Hay amores que esconden un suicidio Hay amores que calman la calma Hay amores que nunca se conocen Hay amores que sangran el camino Hay amores que elevan a los santos Hay amores que lloran su dicha Hay amores que niegan su crecimiento Pero hay uno que es letal, es el tuyo Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que perdonan su judas Hay amores que reviven y caminan Hay amores que del alma no se separan Hay amores que matan Pero hay uno que es letal, es el tuyo Como resucitar No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechestemente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar Estrechest de corazón Subtitulado por Jnote No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones ¿Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor? Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón No destruyas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y sin negarla junto al sufrimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Estreches de corazón Tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho Y reconoce que este latido no se miente Lástima que sea así Es el juego del amor Cuanto más parece firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor Egoísmo Estreches de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de 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 corazón Sin piedad dejas atrás un sequitón de vana y doblatría Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más Tenías que ser tu papi en los labios donde rosa la gambula Serán mi prado, mi verguedad Ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy putita, robar tu galletita con toda devoción Ya sé, ya sé, cuál es, ya sé Derramas esa impresión de solo la acción que encarna la ternura A tu alrededor no hay humildad, la Venus es caricatura Tenías que ser tu papi en los labios donde rosa la gambula Serán mi prado, mi verguedad Ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una visión ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción Ya sé, ya sé, ya sé, cuál es, ya sé Ya sé, ya sé, cuál es, ya sé, cuál es el amor Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, cuál es Mama was queen of the mongo, papa was king of the congo Deep down in the jungle I start banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo baby I'm the king of bongo bum I went to the big town where there is a lot of sound From the jungle to the city looking for a bigger crown So I play my bogey for the people of big city But they don't go crazy when I banging on my bogey I'm the king of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come baby King of the bongo, king of the bongo bum Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I banging on my bogey I'm the king without a crown hanging losing a big town But I'm the king of bongo baby I'm the king of bongo bum King of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come baby King of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come They say that I'm a clown making too much dirty sound They say there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my bogey I'm the king of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come baby King of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come Banging on my bongo, all that swing belongs to me I'm so happy there's nobody in my place instead of me I'm a king without a crown hanging losing a big town I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo bum King of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come baby King of the bongo, king of the bongo bum Hear me when I come Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo Deep down in the jungle, last time banging my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo, baby I'm the king of bongo bum Hear me when I come Hear me when I come baby Hear me when I come Esta canción se llama Esa Noche No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Y no fue una gran tristeza Tu regreso había esperado La soledad Si alguna vez regresas con aquella que te amó Si alguna vez regresas con aquella que te amó No me hubieras dejado esa noche Mi soledad Mi soledad siempre ha pertenecido a ti 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 Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se va, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva Y otra vez, el color del final, del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos Y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella Me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella, me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada No se olvida, el cuerpo sigue andando No hay pensar, no hay pensar Siempre quieres parecerte A tantas cosas que no eres Viajar en coches deportivos Acostarte con mujeres No puedo dormir Y estoy tan solo aquí Y te necesito Yo te necesito He generado tanto odio Tanto odio y tanto amor Que a veces creo volverme loco Viendo como sale el sol Dentro de esta habitación Quisiera que como a cualquiera Algo me sorprendiera Y te necesito Yo te necesito El techo es tan alto Tanto odio y tan fría la pared Siempre que tengas futuro Verás delante en la autopista Soy un piloto de la segunda guerra Una ola que se eleva Nadie sabe mi misión Nadie sabe mi misión Sobrevuelo a América Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Y te necesito Yo te necesito Y a nada me importa Solo tú Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Y solo te necesito Yo te necesito Temblando, con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú. Hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo, sigo temblando. De la mano y con mucho cuidado, os besasteis en silencio. Y me hace gracia tu manera de contarlo. Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos. Y yo, estoy temblando y llorando. Me había jurado que nunca iba a llorar. Escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Pero tú, solo dices, voy a colgar. Gracias. 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 Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Gracias. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies, y tengo también un corazón que se muere por dar amor, y que no conoce el fin, un corazón que late por vos. Para tu amor, no tengo ni nada, tengo un corazón. Y para tu amor, que no hay despedida, porque no tengo nada más, no hay despedida, que no hay despedida, y para tu amor yo solo tengo eternidad, y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver, y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no conoce el fin, un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor no es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy, a ti mi amor Por existir Para tu amor, lo tengo todo, lo tengo todo Y lo que no tengo también, lo conseguiré Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también, un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce el fin, un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy, a ti mi amor Hoy y siempre, gracias yo te quiero Voy caminando sin saber, nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies, puedo sentir Lo intento cada vez mejor, y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Voy caminando sin saber, nada de mí Porque todo lo que siempre quise ser, ya no lo fui La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien Hoy voy a considerarla una vez más, y más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé Llueve sobre la ciudad, te lo he dicho una y otra vez Creo que es momento de olvidarme y no volver Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más Gracias. 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 Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida Calle perdida de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza De tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza De tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza De tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza De tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza Gracias por ver el video 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 Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mi Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay un modo, no hay un punto exacto Te doy todo y siempre guardo algo Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras, duermes envuelta en redes Sin nos, mi parte insegura Bajo una luna hostil Sin nos, mi parte insegura Mar de fondo, no caeré en la trampa Llámame pronto a ser viejos bajo el agua Si algo cedes, calmaré tu histeria Con los dientes, rasgaré tus medias Sin nos, mi parte insegura Bajo una luna hostil Sin nos, oh Sin nos, uniendo fisuras Figuras sin definir signos Oh, oh, oh Sin nos, mi parte insegura Sin nos, mi parte insegura Síguenos, mi parte inspegura Va a una luna hostil, síguenos Síguenos, viendo fisuras de figuras sin definir Síguenos Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video